Y aquí suena la sabrosura, tu amigo a la diferencia de la Mixteca Allá para mi compa el Guajapo Alegre Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Échale sabor Saluda, a la Jesús Alberto Oliveira Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Y nos vamos hasta Santa María, Yopunicoco, Tlahuaca, Oaxaca Ay, ay Ay, ay, ay Y con este tema, mandamos saludos Para mi compa Rubén Simón Que radica hasta en Costa, California Ay, 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 ay Échale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Gracias.